Y atención, 13 minutos, centro del Piti Martínez y el cabezazo involuntario de Pereira para el 1 a 0 de Globo y miren como festejaban hinchas de Huracán en los balcones de los edificios y el Piti también festejaba Fueron todo el rayo, el travesaño le decía que no, pero hablando de golazos, 22 minutos Correa 1, Correa 2, Correa 3 y ahí está, que golazo del pibe Javier Correa para el 1 a 1 del equipo de el Tata Brown la señora que lo festejaba en el balcón y lo cierto es que pese a eso el Globo de manera agórica iba a encontrar el triunfo desborde de Díaz y la definición de Leandro Caruso para el 2 a 1 del equipo del Turco que festejaba a pleno y buscaba a alguien con quien festejar en la platea pero atención al festejo, sí, de los hinchas en los balcones a pleno revoleo de agua gritándole algunas cosas a los hinchas de Ferro, ahora la señora ya estaba con un poco de calentura se tenía que bancar que festejen los del Globo en los balcones pero atención, porque hablando de esto, sí, terminó así con los hinchas de Ferro, la barra corriendo por las calles, va a buscar el edificio afortunadamente sin mayores consecuencias en definitiva fue triunfo del Globo del Turco Momet que se quiere prender en la lucha de Río